¿Qué pasa con el reclamo? Ya que Radio y Televisión Argentina, las medidas que ha estado tomando son un poco para enfrentar a los compañeros dentro de la radio, ya que han querido limitar las tareas de los demás sectores debido al paro que estamos llevando adelante. ¿Qué pasa con el reclamo? Se están sumando muchas organizaciones, se están solidarizando con nosotros, los demás gremios nos están apoyando y estamos analizando incrementar las medidas. ¿En qué constaría? ¿Cómo sería? Por el momento sería movilización, estamos analizando salir a la calle también, no sabemos si cortando o simplemente movilizando, pero la idea es profundizar un poco más el conflicto. Queda todavía año nuevo y sí, lamentablemente en esta situación esperamos que la empresa puedan llegar a convocarnos y terminar firmando el acuerdo que habíamos arreglado antes de que estemos de paro. Sin diálogo no hay acuerdo. Sin diálogo es imposible el acuerdo. Sin diálogo es imposible el acuerdo.